Hemos llegado a un acuerdo de reforzar la coordinación y la comunicación. Lo haremos semanalmente en una reunión que revisará la propuesta del Gobierno Federal de semáforo y durante martes, miércoles y jueves habremos de trabajar de manera conjunta Gobierno Federal y entidades federativas para el anuncio de las etapas siguientes del semáforo.